Bueno, nos encontramos este 29 de junio del año 2013 en la ciudad de San Miguel, directamente en lo que es el restaurante El Zarape, donde esta noche se estará celebrando lo que es el décimo segundo aniversario del programa Buenos Días Oriente. Tenemos muchos grupos nacionales que estarán esta noche teniendo su participación, grandes artistas y entre ellas tenemos a una salvadoreña radicada en lo que es Estados Unidos y ella es Lorena Romero. ¿Qué tal Lorena? Muy bien, es para mí un honor estar aquí en el 12 aniversario de Buenos Días Oriente. Un gran placer, gracias por la invitación, pues desde California, allá para toda la gente que está pendiente de Buenos Días Oriente, un saludo. ¿Cómo te sientes llegar nuevamente a lo que es tu país, El Salvador y principalmente San Miguel? Y ser parte de esos muchos artistas que estarán esta noche presentándose ante el público, que estará presente en lo que es este restaurante El Zarape. Como representadora de todos los latinos americanos me siento muy, pero muy honrada a la vez de estar aquí nuevamente en El Salvador, ya que ese apoyo incondicional que siempre me dan y me abren las puertas, ya que represento internacionalmente a El Salvador, al Burgercito de América, y pues es un honor para mí ser salvadoreña, el país más bello del mundo. Y bueno, encantadísima de estar aquí en este calorcito rico. Cuéntanos, ¿tienes otra nueva producción y cuál es el título de esa producción? Sí, mira, vengo con mi cuarta producción, como ya lo dije, La Jefa de Jefas, un disco nuevo, mi cuarta producción como solista, y pues cuáles los temas son buenísimos, encantada de estar estrenando un nuevo bebé, cuáles te agradezco a toda esa gente linda que me ha apoyado por medio de la música y de la carrera que tengo, me siento afortunada de estar estrenando mi nuevo disco, Jorge. Un saludo ahí a todos los que van a estar viendo este video a través de lo que es YouTube y a través de muchos medios, así que un saludo ahí para tu fan. Bueno, Lorena Romero, desde aquí, desde el Zarape, San Miguel, en el aniversario de Buenos Días Oriente, TVO San Miguel, gracias a ellos y les deseo muchísimos, muchísimos, pero muchísimos años más, y gracias por ese apoyo incondicional que me ha brindado Buenos Días Oriente y TVO, a la vez por el apoyo que como artistas siempre han seguido mi carrera, me siento honrada por ellos, invitarme este día al 12 aniversario, y bueno, un saludo a toda mi gente de YouTube, a toda esa gente de Facebook, que siempre están pendientes, a Suecia, a mi gente de Suecia que jamás olvidaré, Arboda, Gotemburgo, ¿qué les puedo decir? Europa, gracias, hasta ahí un saludo. California, todo Estados Unidos, México, y bueno, aquí, mi lindo El Salvador, que orgullosamente soy salvadoreña, le duela a quien le duela, así es que aquí estamos representando a El Salvador en todo el mundo donde me llamen. Un saludo a todos, bendiciones y besos, los quiero mucho. Bueno, ahí teníamos el saludo de Lorena Romero, que esta noche estará haciendo su presentación en el Zarape, en lo que es el 12 aniversario del programa Buenos Días Orientes. Bueno, en este momento tenemos a Lorena, tenemos ahí lo que es el disco de la cuarta producción, pero antes de que nos hables de tu cuarta producción, queremos que nos cuentes en cuáles son los lugares que has visitado, representando lo que es nuestro país, El Salvador. Bueno, mira, Jorgito, he tenido la oportunidad, que agradezco tantísimo a Dios, porque jamás pensé llegar hasta tan lejos, tres veces a Suecia, en los festivales de Suecia, he representado a El Salvador, Suecia, Finlandia, Francia, Holanda y Alemania. Estoy muy contenta, feliz de representar a toda mi gente linda de El Salvador, porque en verdad nunca pensé que Dios me llevara tan lejos, y me siento muy agradecida con Dios y con la gente, porque sin nuestro fan no llegamos a ningún lugar, y sin la ayuda de Dios pues tampoco, tú sabes, así es que tenemos que agradecerle a Dios por todo lo que nos da día a día, y bueno, gracias a Él, le doy gracias a mi Padre Eterno por llevarme hasta donde me ha llevado, y bueno, aquí está mi cuarta producción, que ya pues ya es un hecho de que ya se hizo, y encantadísima de traérselas aquí a El Salvador, como les digo, me siento súper súper feliz de representarles en donde quiera que me paro, pues me siento orgullosa de representarles como salvadoreña que soy, así es que un saludo a toda esa gente linda que me va a ver en este video, encantadísima de estar aquí en El Salvador, en este calorcito aquí, pero feliz de estar aquí, un saludo a todos, bendiciones.